¡Hola gente mítica de todo el mundo! Bienvenidos sean todos y cada uno al prefacio mítico de Tipos míticos cuentan mitos típicos. Yo soy el conde Fabregat. Y yo soy Renato Guillén. Estamos aquí una vez más. Una vez más y ahora que si les traemos una historia. No solo es una historia, sino es un instructivo de todo lo que va a pasar si se mueren y creen en el Toltecayotl. O si se mueren en México, no sabemos. Es uno de los más divertidos, la neta. Fue uno de los que más disfruté la historia. Fue uno de los que más disfruté verte a ti disfrutar contar la historia, porque te la pasaste. Yo me la pasé la mitad de bien de la que tú te la pasaste. Estuvo muy cabrón. Me encantó. Creo que sí, estuvo súper chido. La verdad es que van a ver, es como un videojuego. Pero bueno, la onda. Vamos a aprovechar ahorita este prefacio para mandar unos saludos. ¿Quieres empezar, hermanito? Sí, mi carnal. Yo quiero mandarles saludos a Verónica Osiris en la Ciudad de México y a su hermano Júpiter Daniel, quien vive en Sarnia, Ontario. Creo que Sarnia está junto al lago Hurón. No estoy muy seguro, pero es una ciudad chiquita de Canadá. Yo amo mucho Canadá. Entonces les mando saludos hasta allá a esa banda. Oye, qué chido que tengan nombres tan míticos. Júpiter Daniel está chido. Júpiter Daniel está súper cool. Y bueno, pues yo quiero mandar unos saludos rápidos y furiosos y llenos de buena onda a Fernando Pereira, a Kiro, a Alaide y a César Velázquez que pidieron unos saludos. Y yo no puedo evitar mandarle saludos a la gente mítica. Ya por último, más bien último de mi lista, ¿verdad? Tenemos a Humberto Muñoz que nos escribió al mail. Escríbanos por favor al mail tiposmíticos arroba gmail punto com. Siempre lo estamos leyendo. Humberto Muñoz nos pide bibliografía de la historia de México y de Egipto. Yo la verdad de Egipto no sé absolutamente nada. Este no tengo bibliografía ninguna más que el libro de los muertos. No sé si lo puedes leer, pero de México les puedo recomendar la tragicomedia mexicana de José Agustín, que no es un historiador, es un novelista. Es uno de mis novelistas favoritos, pero ese en particular es un recuento muy chingón de la historia de México desde el principio hasta el 94. Creo que es el último, el último tomo. Y si les gusta la novela histórica Noticias del Imperio es un librazo, un maldito librazo con yo creo el mejor personaje femenino escrito por un hombre. La Emperatriz Carlota, güey, muy cabrón, muy cabrón, recomendado 100%. Yo creo que de ahí viene tanto cariño a la Emperatriz Carlota, ¿no? Por lo bien escrito que está ahí. Sí, muy seguramente. Probablemente. Sí, pues bueno. Entonces, ¿quieres anunciar cuál va a ser el próximo capítulo, Renatito? El próximo capítulo vamos a hablar de un tema que también nos estuvieron pidiendo bastante y de un tema que a mí me gustó mucho. Ahí sí que buscarle la bibliografía. Vamos a hablar del Mago Merlín. ¡Órale, matos! Entonces, agárrense porque va a estar bien chido. Va a estar el Mago Merlín. Y queremos recordarles algo del Patreon, ¿no es cierto, mi carnal? Ah, sí, es cierto. Ya se nos andaba olvidando. Y es importante porque me eché la culpa de que si no estaba en este capítulo, era mi culpa. Y técnicamente no lo fue, no fue culpa de nadie. Ya los diseños están simplemente, pues estamos cotizando las cosas, los, los, vamos a decir, los premios, los, sí, las recompensas físicas que vamos a estarles dando. Entonces, por eso no estamos. Pero es inevitable. No fue culpa del, sí, no fue culpa del Ninja Blanco. No le echen culpa del Ninja Blanco. Pero bueno. Ya pronto vamos a poder tener Patreon y podremos, podrán ustedes hacernos el gran favor de apoyarnos. Mira, estaba Vallaga en el fondo, este, junto a tu puerta. Este, podrán ustedes. Y trae mi zapato, maldita ser. ¡Guau! Esperamos que nos puedan apoyar con el Patreon. Créanos que las recompensas están muy chidas, vale totalmente la pena. Y si a nosotros mismos nos está gustando muchísimo. Sí, así que prepárense. Estén listos para un viaje al Mictlán. Para conocer a Mictlán de Kutli y a Mictlán de Siuatl. Advertencia. Los mitos forman parte de la literatura oral y no tienen una visión final ni oficial. Así que si conoces un final distinto, escribe un libro. Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos Hola, gente mítica de todo el mundo. Bienvenidos sean todos a Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos. Un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que nunca existieron. Como el comunismo de Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé de dónde sacan que ese güey es comunista. No, yo tampoco, güey. Comunista no es. No, pero ni de lejos. Sí, sí, hay varios adjetivos que le quedan, pero comunista no es uno de ellos. Yo soy el Conde Fábregat. Yo soy Renato Guillén. Y pues mira qué bueno que hiciste esa alusión a un presidente mexicano porque regresamos a tierras mexicanas. Muy bien. El mito de hoy es un mito muy interesante. Así que te ruego que me pases a esa dama. Permíteme tantito. Ahí te va. Ahí te va la Pachamama. La Pachamama está de mi lado, así que comencemos a hablar de Mictlantecutli. ¡Ay, güey! Y Mictesihuatú. O sea, su esposa. Su esposa. Porque era un señor dual. Entonces no podemos dejar de lado a la esposa. Entonces vamos a hablar del Mictlán, de toda esa onda, de lo que creían, a dónde te ibas después de morirte en la religión de Mesoamérica. Otro dios del inframundo, mira. Otro dios del inframundo, llevamos dos dioses, bueno, yo llevo dos dioses de la muerte seguidos. Pero es lo que lo pide, es lo que la gente pide. Curiosamente, estoy llenando dos, el pasado también fue por pedido. Ah, fue, ya, ok. Ajá, entonces, pues bueno, pidieron Mictlantecutli. Chingón. Les damos Mictlantecutli. Venga, yo de Mictlantecutli, la neta, ahí sí no te lo vengo manejando. No sabes mucho. No te hemos... Ok. Pues mira, es muy interesante la historia, güey. Está muy padre. Antes que nada, quiero empezar haciendo una mención, porque en el capítulo pasado que hablé de dioses aztecas, mesoamericanos, fue de Huitzilopochtli. Sí. Y mencioné que era un dios exclusivamente mexica, güey. Ok. ¿Sí recuerdas? Sí. Dije que era exclusivamente mexica porque la religión de Mesoamérica se llama el Toltecayotl. Ah, cabrón, ok. El Toltecayotl es como la Biblia de Mesoamérica. Ok. Es el conjunto de religiones, de bases de religión y de bases filosóficas de todos los pueblos mesoamericanos, güey, básicamente. Entonces, ya sean mayas, ya sean mexicas, ya sean olmecas, todos, güey, todos tienen esta misma religión, güey. Entiendo. Ok. Entonces, yo lo que mencioné fue Tlacaelel. Y quiero mencionar a Tlacaelel otra vez porque dije que era hermano de Cuauhtémoc y estoy bien pendejo. No era hermano de Cuauhtémoc, era de Moctezuma. Ah. Del primer Moctezuma. Por eso dije Cuauhtémoc primero, no hubo dos Cuauhtémoc, hubo nada más uno. De Moctezuma y el Huicamina. Y el Huicamina, exactamente, güey. Entonces, era hermano de Montecuzoma. Montecuzoma, sí. De Montecuzoma y el Huicamina. Siempre la cago y digo el Huicamina, güey. No sé por qué. El flechador del cielo. El flechador del cielo. Sí, señor. Este güey, bueno, el hermano hizo una reforma donde impuso a Huitzilopochtli y cambió varias cosas de la religión del Toltecayotl, güey. Ah, ok. De hecho, algunas de las reformas fueron las que hicieron que Hernán Cortés se pudiera hacer pasar por Quetzalcóatl, según algunos historiadores. Ok. Que está interesante eso. Ya. O sea, sembraron la semilla de su destrucción. Ya entiendo. Básicamente, güey. Casi, casi no pasa en las teocracias que un güey agarra poder y dice, ahora la religión cambia. No, no. Casi no ocurre. Y que termina siendo un balazo en el pie. Y que termina siendo ajá. Tampoco casi no pasa así. Pero bueno, entonces, este dios, güey, Mictlantekutli, no viene con la... Con la... Con la reforma. Reforma de Tlacaelel. Ok. Es un dios del Toltecayotl. Todas las culturas de Mesomérica creen en él. Claro. Entonces, tienen diferentes nombres. Claro, claro. Es la cosa, porque en cada cultura se llama distinto. Entonces, voy a estar diciendo los mexicas creían, güey, porque Mictlantekutli es como le decían los mexicas. Muy bien. O sea, de hecho, a ver, por ejemplo, así como Quetzalcóatl era cuculcán para los mayas, este güey tenía varios nombres en los mayas. Por ejemplo, un nombre era Apuch, que de hecho ya creo que lo he mencionado. Creo que sí, me suena. Es el descarnado, que es un güey podrido, así literalmente. Órale. Otro de sus representaciones es Kimi, que significa literalmente muerte. Órale. Porque, güey, no mames, no suena nada... No, no suena nada. Kimi. Kimi, muerte. Ay, güey. ¿Qué significa eso? Ahí viene Kimi. Ay, seguro nos da abrazos y huevos. Y huevos de abrazos, pero de los que nunca te sueltan, güey. Y mi favorito de todos, Ishki, Ishjin. Órale. Que significa el pedorro. ¿Neta? Sí, güey. El que se tira gases. El flatulento. El flatulento. Porque, pues, cuando los cadáveres sueltan pedos, güey. Entonces, sí, pues, tiene muchos nombres. Órale. Entonces, y están todas las culturas. ¿Cómo se pronuncia el flatulento? Perdóname. Ishjin. 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 O sea, X-I-N. H-I-X-H-I-N. Ok. Muy bien. Ishjin. Perdón, güey. Te hice sufrir. Disculpa. Ishjin. Sí, un poquito. No entendía cómo era. No, voy a estar sufriendo todo este capítulo porque voy a decir palabras en náhuatl constantemente. Entonces, va a estar brutal, güey. Y con un tapabocas. Con un tapabocas, güey. Hablar náhuatl con tapabocas, güey, es así como... ¿Cómo se llama? Achievement unlocked. Sí. Pues, bueno. A ver. Entonces. Vamos a empezar con la etimología del nombre, Mictlantecutli. Ok. ¿De dónde viene? Mictli es... No, Mictli. Mictli. Es muerte. Ok. Pero cuando... Como es una lengua aglutinante el náhuatl, a veces puedes abreviar palabras. Y entonces se abreva mucho como Mict. Muerte es Mict. Ok. Entonces, Mictlán, tierra. Entonces, Mictlán es la tierra de los muertos. Tecutli es señor, güey. Entonces, es el señor de la tierra de los muertos. Claro. Señor no como un señor, sino como el amo. El amo, sí. Como el dueño de... El amo de... Ajá. El regidor. El regidor, sí. Básicamente. Muy bien. Que está cagado porque es igual que... ¿Habes? ¿Ya te diste cuenta? Claro. Se llama igual que su... Se llama igual que su lugar. Claro. Sí, todas las culturas tienen un dios. O sea, hay dos temas en este mundo, el amor y la muerte. Sí. O sea, todas las culturas, a veces por haber, tienen un lugar donde morimos. Y aquí hay muchos paralelismos muy chistosos, güey. Ahorita vamos a ir viéndolos, ¿no? Muy bien. Pero, bueno, los... El Toltecoy... Toltecayotl. 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 En esa filosofía, en ese grupo de creencias, se creía que había tres espacios, ¿no? El cielo, que se llama Ilhuícatl. El Tlaltipac, que es la tierra, es donde vivimos nosotros, donde están los vivos. Y el Mictlán, que es el subsuelo. Entonces, pues, güey, el güey que es dueño de uno de los tres, es bastante importante. Claro. Entonces, sin embargo, no es... O sea, él fue creado por Quetzalcóatl y por Huitzilopochtli, porque dijeron, güey, ve todo lo que hay. Un mosquito. Ve todo lo que hay allá abajo, güey, y no hay nadie que esté ahí altero, tiro. Ah, ¿cómo? ¿No es un dios? Lo crearon, güey. No es de los primeros. Ah, no manches. Que eso está muy cagado, güey. Órale. Antes existió Quetzalcóatl. Entonces, digo, en la versión mexica, es cuando Huitzilopochtli le entra al quite. Normalmente solo es que te acuerdas. Pero los tecos te dijeron, ah, sí, eso también lo hizo Huitzilopochtli. Ah, huevo, porque es bien vergas. Claro, claro. Órale. Entonces, de hecho, hay varias variaciones. Varias variaciones. Muchas variaciones. Valga la rebusnancia. Hay varias variaciones en el mito. Entonces, como bien dice nuestro señor Carlos II, si saben otra versión, escriban su propio libro. Entonces, bueno, pues vamos a ver, güey. ¿Cómo era? ¿Cómo se veía mi Tantecutli? Mi Tantecutli era un güey descarnado, güey. Era un güey todo de brayado. Normalmente no tenía labios, güey. La cara era como de calavera, pero todavía tenía orejas. Ah, cabrón. Todavía tenía orejas y las tenía perforadas con unas expansiones de huesos humanos. ¡Guau! ¡Ajá, güey! ¡Qué chido! Está súper verga eso, güey. Es una calavera, una calaca con orejas perforadas y aparte expansión tipo... Expansión tipo azteca, güey. ¡Guau! Como el besote que se puso. Pero como no tenía labios, no traía ahí. Sí, porque los aztecas hacían el... Como yo traigo barba aquí... Y también el séptum. Y el séptum. El séptum era de gobernantes. Exactamente. Pero bueno, entonces, este vato traía las orejas expandidas, güey, con huesos humanos. ¿Tú traes expansiones? Técnicamente los que traigo ya son tan anchos que son expansiones. ¡Órale! Muy bien. Pues mira, podrías hacer el papel de mi Tlantekutri. Tendrías que estar más flaco, güey. Perdón, mamá. Perdón, tía. Sí, sí. Decisiones extrañas. Y bueno, pues entonces también en algunas representaciones traía un pedernal clavado en la nariz, güey. ¡Órale! De hecho, alguna representación, un cráneo real, güey, con un pedernal clavado en la nariz. ¡Oh, lo he visto! Sí. Lo has visto probablemente. Sí. Ese pedo era para simbolizar el hecho de que te corta la respiración la muerte, güey. ¡Órale! Entonces, a veces traía... Como el cuchillo te corta, huevo. Sí, y lo traía metido así en el hueso, en el agujero donde tendrías la nariz, güey. También a veces traía unos vestuarios súper elaborados y eran de papel, curiosamente. Traía como picos y guirnaldas, así. ¿Como una piñata? Y eran de papel como piñata. ¿Cómo crees? Sí, güey. Además tenía muchos animales, güey, que eran como... o sea, que dominaba animales, güey. Por ejemplo, el tecolote, güey. Sí. O sea, el búho era su mensajero. Ya. Era de los poquitos seres que podían entrar y salir del Mictlán sin pedo, güey. Por eso en México las lechuzas son de mala suerte porque... Están echándole el ojo. La neta, yo no puedo creer que esté confesando esto en internet. A mí los búhos me dan miedo, güey. ¿Neta, güey? Como que tengo un miedo medio irracional a las pinches lechuzas y a los pinches búhos. A ese el genético, güey. Sí, seguro. Eso me iba. O sea, los vi yo, güey. Ver Harry Potter fue como muy incómodo. ¿Neta, güey? Es que son muy feos, güey. No es cierto. Son bien bonitos, güey. Aquí gacho, güey. Bueno, a mí se me hacen hermosas, güey. Pero bueno. El chiste es que esas madres son el mensajero de ese vato. Son como... Como los cuervos de este... De Zeus. No, de Odín. De Odín, perdóname. Que echan el ojo por él. De Zeus, güey. De Zeus. No, ese güey tenía un águila. No puse atención, güey. Sí, sí. Ese güey tenía un águila. ¿Qué más, güey? Los alacranes, las arañas, los murciélagos. Todos esos eran animales de él. Todos los animales que salen de la noche, en noche, eran de él, güey. Ya, los murciélagos no eran mensajeros de la muerte, ¿sí? Ahí sentí como que... Sí, eso oye medio raro. Me dio fallo un poquito, pero aquí estamos, todo bien. ¿Qué? Que los murciélagos no eran mensajeros de la muerte, ¿cierto? Creo que también, güey. Mira, qué loco. Creo que también, güey. No estoy tan seguro, pero creo que también. Había otro animal, güey, pero ahorita como que se me escapó de la cabeza cuál era. Se te escapó el animal. Se me escapó el animal. También tenían, bueno, tenía una dirección dedicada a él. ¿Cómo? El norte. Ah, ya, un punto cardinal. Sí, sí, un punto cardinal, güey. Dije, pues una dirección posible. ¿Cómo llevo al Mictlán? ¿Cómo llevo al Mictlán? Sí, va derecho cinco cuadros. Tres cuadros. Ahorita vamos a ver la dirección, güey. Ah, no más. De hecho, eso está padre. Esperen un momento. Órale. O sea, si hay un modo, si hay una entrada... Hay una entrada al Mictlán. Es todo un pinche desmadre. Pero ahorita entramos a eso. No nos adelantamos todavía, güey. Ah, no, pues ya llegamos ahí. Ya llegamos al Mictlán, no manches. No, no, vamos a llegar. Bueno, hay mucha... Te digo, como al igual que Hades, curiosamente no hay tantos mitos de Mictlán. Porque la muerte no se menciona mucho, güey. Hay uno muy interesante porque a pesar, al igual que Hades, no es un villano. Ok. Este Mictlán de Kutlin. No es un villano, güey. Simplemente es un güey que le toca la chamba de la muerte, güey. Entonces, sin embargo, hay una historia, güey. En el quinto sol, resulta que ese güey no quiere regresar los huesos para que podamos renacer los seres humanos. Y que Tzalcóatl se tiene que aventar todo un puto desmadre, güey, para conseguir los huesos de regreso. Órale. Entonces, en cierta forma, hay momentos donde el güey es culerón. Sin embargo, vamos a platicar más de eso en el capítulo de cinco soles que saldrá dentro de poco. Muy bien. Porque es una leyenda que vale la pena. Sí, claro. Y es muy larga. Y es muy larga. Muy bien. Entonces, vamos a darle la hora completa. Muy bien. Ahorita más bien, yo creo que es importante. Pues mira, ¿has oído acerca de la apuesta de Pascal? Sí, que es mejor creer en un dios porque tienes más que ganar si existe a que si no existe. Yo digo que es una pendejada. Al revés, perdóname. Ajá. Si crees en él, en una de esas te escapas, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, pues no pierdes nada. Sí, sí, sí. Yo creo que para que eso fuera válido tienes que creer en todas las religiones del mundo, güey. Es que ese es el punto, claro. Entonces, por si acaso, les voy a decir cómo entrar al Mictlán. Solo por si Pascal tenía razón, güey, les voy a platicar qué pedo con Pascal. Muy bien. ¿Ok? Bueno, qué pedo con el Mictlán. Con Pascal. Pascal era un matemático. Tenía un demonio de Pascal, fíjate. ¿A poco? El demonio de Pascal era un jueguito, era como un pedacito de plomo en una botella de agua. Y entonces se movía de acuerdo con la presión. Era un juguete y le decían el demonio. Y entonces se convirtió en el demonio de Pascal. Qué cagado, güey. Sí, 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 sí. Igual es como el vaso de... Ah, chingada, madre. ¿De quién? Había un matemático griego, güey. Ajá. El matemático... Pitágoras, güey. El vaso de Pitágoras. ¿El vaso de Pitágoras? Creo que se llama el vaso de Pitágoras. Es un vaso, güey, que tiene un como tubo en medio. Y si lo llenas más de cierto nivel, se vacía. ¡Órale! ¡Oh, ya, 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 ya! Por la presión del agua. Por la presión del agua, exactamente. Mira, eso no me lo sabía. Entonces... Está cagado. Pero no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando del Mixtlan. Pero bueno, cuando te morías en Mesoamérica, si tú querías en el Toltecayotl, básicamente lo que pasaba era una de cuatro cosas. Había cuatro opciones, güey. Ok. No había cielo e infierno. El castigo era en la tierra, güey. No había castigo en el más allá, güey. No había castigo metafísico, digamos. No había castigo metafísico, güey. Ese era cargo de los gobernantes, güey. Si la banda no se ponía pilas, el güey se escapaba. O sea, ellos no creían en que si eras bueno o si eras malo. Sin embargo, había cuatro cosas que te podían pasar si te morías, güey. Si te morías con algo relacionado al agua, por ejemplo, si te ahogabas, si en alguna inundación te cargaba la verga, te cayó un rayo en una tormenta, algo así. Órale. Te ibas al Tlalocan. Tlalocan era el paraíso de Tlaloc, güey. Estaba bien chido. La neta era un lugar, sí, era un lugar bien chido. Había, pues, mucha agua y como donde hay mucha agua y mucha vegetación, había mucha abundancia. Era un lugar bonito, güey. De hecho, normalmente en las representaciones del Tlalocan, la gente está feliz, güey. Todo el mundo está contento y bailando, la chingada. Entonces, lo mejor que te podía pasar era ahogarte. Básicamente, güey. Órale. Luego, la segunda posibilidad, güey, era irte al Tonatiucan. El Tonatiucan, ahí nada más se iban los guerreros y las mujeres que morían dando a luz. Exactamente, güey. Mira, huevo. Porque en una sociedad tan militarista, güey, lo que necesitas es tener más soldados, güey, y que los soldados se rifen. Entonces, básicamente, matas dos pájaros de un tiro. Claro. Creando un lugar que se llama el Tonatiucan. Que está chido. Básicamente, el Tonatiucan es acompañar al sol. En la mañana, los de la mañana, o sea, desde que nace el sol hasta mediodía, los hombres acompañan al sol. Al sol. A Tonatiuc o a Huitzilopochtli. Dependiendo de dónde estás parado. Ajá, exacto. Y luego, en el segundo, de mediodía hasta al anochecer, van las mujeres con él. Órale. Entonces, sí, en la noche se topan. Yo creo que hacen Reven o algo. No, me pregunté estúpidera. ¿Y a dónde se van los hombres? ¿Qué hacen? No, pues están esperando ahí, güey. No, pues ahí están así como. Bueno, pues ya volamos un rato. Me voy a dormir, güey. Un rato en lo que llega mi vieja cuando llegue. Me levanté bien temprano. Ajá, me levanté bien temprano, güey. Mi vieja se levanta en la tarde, güey. Cabrón. Guau, qué loco, güey. Ok, esa es la segunda opción. La tercera opción era... Está padre. Le decía mal sin calco. Y este me va a costar un poquito de trabajo. Dame chance. Ajá. Chichihuacuauco. Lo dije bien a la primera guau. Chichihuacuauco. Ok. El chichihuacuauco era el árbol de chichis. Literalmente. No manches. Sí. Guau. Si te morías como bebé, si te morías en el parto, güey. Güey. Un árbol de chichis. Árbol de chichis, güey. Era un árbol gigante que en lugar de frutas salían chichis. Genial, güey. Y estaban los niños colgados como perrito de... Ya sabes, así colgados de los hijos, así, güey. Guau. Y estaban tomando leche. Estaba bien chingón esto, güey, porque... Estas eran las almas de reserva para el siguiente sol, güey. Guau. Era como la banca, güey. Ja, ja, ja. Ahí estabas tomando leche, güey, hasta que llegara el próximo sol, güey. Guau. Qué maravilla, güey. Eso está bien chido, güey. Está bien chido ese más allá, güey. Sí, sí, este es el tercero. O sea, y dentro de toda la tragedia que se muera un bebé que está cabrón... Lo van a mandar a un lugar bien chido. Está bien chido. Que está cagado porque es parecido al pedo católico que, de hecho, abolieron hace poquito del limbo, güey. Pero es un limbo bonito. Mira. Es un limbo donde van a estar cuidados y no pasa nada, güey. Correcto. Y van a estar en reserva para el próximo sol, güey. O sea, está chido. Es la banca, güey. Y ok, y la última, güey. Si no te morías de ninguna de estas otras formas, te ibas al Mictlán. Ya. Ahora bien... Si te morías de viejo, si te morías... Causas naturales, en un accidente, güey. Cualquier cosa, güey. Te ibas al Mictlán. Ahora bien, en Mictlán no era nada más así como una entrada de pásale y ya, güey. Ajá. O sea, esto es otro sí, güey. Como que te recibía el dios y dora, le chido, ¿no? Pero el Mictlán, güey, era otro puto pedo, güey. Era un... Para llegar al Mictlán tenías que viajar cuatro años, güey. Ay, güey. Mínimo. Órale. Como una carrera. Como ir a la universidad. Como ir a la universidad, güey. Mínimo cuatro años, güey. Si te apendejas, te echas mucho más, güey. Y no hay examen extraordinario. Y no hay examen... No, güey. Vas a ver, güey. Si hay examen extraordinario y están muy de la verga, güey. Ok. Eh... Wow, como una carrera. Como una carrera, güey. Así como una carrera universitaria, güey. Wow. Entonces, mira, cuando te morías, güey, lo primero que pasaba era que te tragaba una bestia, güey, que se llamaba Zipactli. 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 Sí, sí. Es como una serpiente abierta completamente. O 180 grados abierto a la boca. Muchas veces se representaba comiendo los bultos mutuorios, güey. Ok. Digo bulto, güey, porque pues ves que los... Claro, claro. Te morías, te petateabas y entonces te metían. Te ponían, te volvían, te petates y eras Masegual, ¿no? Que se llaman Maseguales, la banda normal. Eh... Si ya eras de la realeza, te metían en una caja y te ponían un chingo de cosas, ¿no? Entonces, pues ya una vez que te tragaba, esta madre, el Zipactli, era como la puerta. Ok. Representaba también las cuevas, güey. Uh-huh. Básicamente representaba las cuevas del... Por donde podías entrar al inframundo, güey. Entonces, entrabas por el Zipactli, güey, y llegabas al primer lugar, güey. A la primera zona que tenías que sortear, güey. La primera se llamaba Iscuintland. Iscuintland. El lugar de los perros. Eh, a huevo de los Iscuintland. Y esto es algo muy bonito que, de hecho, ay, me recordó que mi perro está en mi casa. La primera vez que la dejo sola y me estoy volviendo loco. Pero, básicamente... Volviendo, loco. Volviendo. Más. Más. Como yo me estoy volviendo con el caballo risado, pero bueno. Se te está haciendo el pelo chingo, güey. No, bueno, pero el punto es que cuando llegabas al Iscuintland era llegar a... A un río, güey. Donde... En el Iscuintland estaba el río Chikonohuapan, güey. Ok. El río Chikonohuapan era el río de la muerte. Era básicamente como el... Como el estigia y esos de... Que te digo otro paralelismo, güey. El agua y la muerte algo tienen en la onda... El cruce, güey. Sí. O sea, en muchas culturas algo tiene que ver... Cruzar un río, güey. Cruzar un río, güey. Con morirte. Ajá, güey. O uno de dos. O una cueva o un río. Y aquí hay los dos, güey. Aquí hay los dos, güey. Qué cabrón. Entonces, que de hecho también en el Hades, güey. Había los dos, güey. Ah, claro. Entraba por una cueva. Sí, sí, sí. Digo, si entrabas por vivo, tenías que entrar por una cueva, güey. Sí. Y luego llegabas. Entonces también estaba ese pedo, güey. Pero el punto es que llegabas y en este río estaba... Llegabas y veías del otro lado un chingo de perros. Pero un chinguero de perros, güey. Y todos los perritos estaban esperando a su dueño, güey. Si te veían del otro lado, güey, se cruzaban nadando, güey. Así todos emocionados, güey. Te recibían muy chido y luego te cruzaban al otro lado nadando tú sobre su lomo, güey. Órale. ¿Cada perro por persona? ¿Un perro por persona? Pues, güey, o sea, si tienes seis perros, güey, en tu vida y los trataste todos bien, güey. Ah, literalmente. Los seis te ayudan, güey. Ah, ya entendí. O sea, los perros que tuviste en vida... Los perros que tuviste en vida te están esperando ahí, güey. Es un huevo. Qué chido. Entonces, esto está bien chido porque hablaba de prioridades. Los aztecas, los mexicas tenían prioridades muy bien puestas, güey. Trata bien a los perros, culero. Porque si no, güey, está bien chido, güey. Porque si nunca habías tenido un perro, o si habías portado mal con los perros, nadie te ayudaba a cruzar y no podías. Te quedabas vagando en la zona, en la tierra de Xolotl, güey. Wow. El dios perro, el dios gemelo de Quetzalcóatl. Sí, sí. La estrella del ocaso. Y te quedabas vagando ahí para siempre, güey. Wow. Y en el limbo, güey, de hueva, cagándote de hambre y mal viajado. Sí. Entonces, traten bien a los perros, putos. Yo ya tengo mi babayaga. Espero que me ayude a cruzar el río Chiconoapan, güey. Pero una vez que lograbas cruzar el río Chiconoapan, llegabas al siguiente nivel, güey. El siguiente nivel se llamaba el Tepeme Monatmitlan. Ah, cabrón. ¿Ok? El Tepeme Monatmitlan era el dominio de Tepeyolotl. Ok. Tepeyolotl era el dios de las montañas, el rey de las montañas, güey. Entonces, este lugar, güey, a pesar de que estaba en el subsuelo, güey, era como, imagínate, yo me imagino como una caverna gigante con chingos de montañas. O sea, una caverna sumamente gigante con montañas, güey. Tepeyolotl, ¿dices? Tepeyolotl. O sea, el corazón de la montaña. Qué loco. O sea, como el corazón interno de cada montaña. Sí. El espíritu de la montaña. El señor de la montaña. Wow. Literalmente significa, bueno, o sea, le decían el señor de las montañas. Sí, claro, claro. Pero, o sea, el corazón es el ser. El corazón. Sí, huevo, huevo. Entonces, en este lugar, güey, estaba bien loco, güey. Porque, de hecho, esto podría ser un gran videojuego, güey. Te repito, güey. Tenías que cruzar las montañas porque las montañas chocaban, güey. De repente, güey. Y eran así pinches kilómetros de montañas que se movían, güey. Y tenías que estar súper a las vergas y estar súper al tiempo de, ok, ahorita me espero. Y ahorita le corro, le corro, le corro. Porque te apachurraban. Y decían, güey, que mientras corrías, güey, podías ver los güeyes de brayados pegados en las paredes de las montañas, gritando. No manches. Ahora, repito. Esto no era un castigo. Esto le pasaba a todo mundo, güey. Te portaras bien o te portaras mal. Te portaras bien o te portaras mal, güey. Wow. Será un rato de estar viajando en este pinche tierra. Y además ayuda que tu perrito sobreviva, güey. Porque todavía viene tu perro ayudándote. Sí, güey. Tienes que mantenerlo contigo, güey. Wow. Entonces, güey, pasas el Tepeme Monagmitland y llegas a Iztepetl, la siguiente tierra, güey. Otra cosa que quería... Bueno, lo mencionamos al final, más bien. Ok. Iztepetl es la montaña de Obsidiana, güey. Y esto está cabrón, güey. Esto está súper malvibroso, güey. Porque, güey, imagínate una montaña de grava. Pero todo es obsidiana. Pero obsidiana. Vidrio, güey. Puto vidrio afilado y camínale, güey. Sube la montaña entera y baja, güey. La onda de este lugar, güey, era que te arrancaba la piel literalmente, güey. Sí, sí, güey. Algunos, sobre todo con los mexicas, güey, sucedía, güey, que les ponían como unas sandalias de piedra, güey, cuando se morían, güey. Ah. Era por eso. Era para que al menos no llegaran tan puteados. Porque, güey, de todas maneras, se te iba a caer la mayoría de la piel, güey. Claro, igual iba a doler. ¿En cuál película? Ah, pues en Duro de Matar, ¿no? Bruce Willis camina sobre vidrio. Y ahora imagínate... Como un año ahí. No manches. Al menos unos tres meses, güey. No manches. Un semestre, güey. ¿Un semestre? Pues sí, un semestre en el vidrio, güey. Yo un semestre de mi carrera sí sentí como si estuviera un año en vidrio, güey, la neta. ¿Neta? Un semestre de literatura siempre como a la chingada, güey. Bueno, pues en estas, te digo, este era el dominio, esta montaña, era el dominio de Iztlacolí. Güey, hasta ahorita iba de huevos, güey. No la había cagado en una sola vez, güey. Esta, cabrón, es una lengua aglutinante, güey. Sí, güey. Tiene sonidos que casi no usamos, no pasa nada. Iztlacolícuí. Ok. Iztlacolícuí. Ajá. ¿Gusano? El dios ciego de obsidiana. Ah, cabrón. Este güey era el dios de las catástrofes, güey. O sea, de las cosas más culeras, güey. El dios ciego de obsidiana. El dios ciego de obsidiana, güey. Entonces, este era su dominio. El güey nada más estaba viendo ahí la banda descarnándose cómo pasaba, debrayándose bien culero, güey. Una vez que pasabas ese camino, güey, una vez que lo grabas, llegabas ya prácticamente sin carne, güey. Llegabas a una parte bien locochona, güey. Esta parte se divide en dos, güey. Ok. La primera se llama Itzehekayan. Ajá. Ok. Entonces, esto es donde los vientos cortan como obsidiana, güey. A lo que se refieren es un lugar donde nieva todo el tiempo, güey. Es como la punta de una montaña. Imagínate, todos los aztecas que viajaban y se trepaban a las montañas. Güey, esos vatos no traían chamarras, güey. No, claro. O sea, iban en taparrabos y con la manta esta que se amarraban, güey. Ajá. Imagínate, güey, cómo les cortaba el pinche frío. Entonces, ellos decían, güey, así se va a sentir, güey, el infierno, güey. Y ahí se te iba cayendo el resto de la piel, güey. Ah, o sea, no te librabas de que se te fuera la piel. No te librabas de que… No, pues, güey, estás muerto, güey. Se te tiene que caer la piel. Ya, claro. Entonces, ahora, entre más puedas ahorrar, mejor, güey. Porque, pues, digo… ¿Entre más puedas ahorrar? Sí, entre menos pierdas. Ah, ya. Ya. Entonces, sí, si te pueden cuidar, si te puedes poner tus sandalias de piedra y la chingada. Si tu familia tenía el varo para ponerte esas madres en tu pira mortuoria, güey. Claro. Bueno, no pira mortuoria, porque no los quemaban. No. En su… ¿Cómo se llama? Petate. No, pero es que no era… Bueno, sí, petate también. Ok, bueno, sigamos. Este lugar te quitaba la piel y te iba despojando de un chingo de cosas. Todo lo que no fuera necesario. Si traías armas, si traías joyas, todo se iba cayendo. Todo lo que no necesitaras, güey. Y luego, güey, llegabas a la segunda parte, güey. Pancuecuec… Pancuecueclayan. Pancuecueclayan, güey. Ok. Donde flotas como bandera, güey. ¡Oh! El viento cada vez se va poniendo más rudo hasta que de repente empiezas a volar como… O sea, la banda empieza a volar, güey. Ahora, como bandera. Ajá, como bandera, güey. Entonces, Pantli… Pantitlán es el lugar de las banderas. Pantitlán es el lugar de las banderas, güey. Aquí se llama Pancuecuetlacayan, güey. Entonces, esto está bien loco, güey, porque imagínate como una empalizada gigante, güey. Ajá, es como un pasamanos, güey, donde tienes que estar agarrado flotándose como puta bandera, güey, y subirte al siguiente peldaño y… ¡Ah! Pero el pedo, güey, es que cuando estás jugando al pasamanos, güey, si te caes, pues no te pasa nada. Aquí, si te caes, empiezas otra vez desde el principio hasta donde los vientos no te avienten. No manches. Justo te iba a preguntar eso, ¿qué pasabas si no llegabas? Si no llegabas, ibas de regreso, güey. Repite semestre. Te vas de regreso al principio del desierto del Pancuecuetlacayan, güey. Te vas de regreso y tienes que aventártelo otra pinche vez, y otra pinche vez, güey, hasta que lo logres, güey. Está cabrón, güey. Sí suena castigo muy cabrón, güey, o sea… Suena castigo, güey. ¿Te acuerdas lo que decíamos de que morirse era como un burocrático? Sí, güey. Yo prefiero la burocracia y este pedo de… A este pedo. De los… ¿Cómo se llaman estos que hacían…? Es un pinche Iron Man, trae teatralón de Iron Man, güey. No mames, güey. Estaba pensando en los gladiadores americanos, ¿te acuerdas? Ándale, América Gladiator. Este es el Mexica Gladiator. Mexica Gladiator, güey. Gladiadores Mexicas. Sí, güey. No mames, está rudísimo, güey. Pues una vez que terminabas… Está muy rudo, güey. Está muy cabrón, güey. Una vez que lograbas subir todos los pinches peldaños, güey, llegabas a un lugar que se llamaba Temiminaloayan, güey. Ok. El Temiminaloayan significa el lugar donde te disparan flechas. Uf. ¿Ya tampoco sabes hablar español? ¿Cómo era? Temiminaloayan. Ok. Sí, Temiminaloayan. Temiminaloayan. Ok. Temiminaloayan. El lugar donde disparan flechas. Esto está muy cagado, güey. Me encanta esta onda, güey. Porque todas las flechas que no dieron en su blanco, todos los disparos perdidos de toda la historia, se están lanzando constantemente ahí. ¡Guau! ¡Qué concepto tan cabrón! Sí, güey. Está súper locochón, güey. Órale. O sea, está súper chido porque... Todas las flechas que no dieron en el blanco se van a este lugar. A este lugar y le están tratando de pegar al muerto, güey. Está muy cabrón. ¿Qué nivel de videojuego es ese, güey? La neta, es un pinche juegazo, güey. Además, güey, hay bruma en todo el lugar, güey. Entonces no la puedes ver venir de lejos, güey. O sea, es un pedo bien culero, güey. O sea, de a huevo te flechan ahí, güey. Sí, no, claro. Y la onda... Ahí también vas perdiendo carne, güey. Está bien culero, güey. Entonces... ¡Guau! Pasas el Temiminaloyan, güey. El lugar donde se lanzan flechas. Que de hecho, ¿yo sabes qué estaba pensando, güey? Ajá. O sea, si sigue existiendo ahorita... Ya no hay tanta... No mames, ahorita son balas, puto. ¡Ah! Güey, como están las cosas en México, güey. Sí, no manches. Con los narcos y la chingada, güey. Hay un chingo de balas perdidas, güey. Y güey, no mames, córrele por el Temiminaloyan, cabrón. Yo todo optimista pensando, pues claro, la gente ya casi no es para flechas. No, pero siguen disparando cosas, güey. No mames, Lo Guerrero no se quitó de México nunca, cabrón. No manches. Es el pinche... Lo que hablábamos de Tierra Caliente el episodio pasado, güey. Maestro, una pregunta. ¿Y esas balas también pueden ser las que no han dado los gringos a otras personas? Yo creo que sí, los gringos también, güey. Yo creo que ayudan. Aunque yo creo que los gringos... Esto es mi sueño, güey. Que te vas a donde... En el lugar donde te mueras, te vas a esa mitología. A mí me encantaría eso, güey. O sea, si nos morimos aquí... Puta madre. Sí, no manches. Me voy a ahogar. Pero, güey, me encantaría, güey, que todos los pinches gringos pedorros, güey, se fueran al cielo de los nativos americanos. ¡Ah! Y que paguen todas, güey. Y que paguen todas de chingadazo, güey. Fíjate que casi no sé de mitología de nativos americanos. Hablaremos pronto. En tipos míticos cuentan mitos típicos. ¿En una de esas son acá súper apacibles? No, creo, ¿eh? No. También eran muy guerreras. No hay... Pues coyote, sí sabes de coyote. Pero coyote era un dios, este... ¿Nativo americano? No, no, pero lo que voy es... O sea, sé de coyote, pero no sé de mitos post-mortem, por así decirlos, de los nativos americanos. O sea, coyote es un dios trickster, eso sí sé. Sí. Pero no sé a dónde... Ahora sí que no sé a dónde se van los indios cuando mueren. Próximamente. En tipos típicos cuentan mitos típicos. Qué chido, güey. Pero bueno, una vez que terminas de pasar por este lugar donde te están disparando balas los narcos, llegas a Teyoyolo... Chingame, iba bien. Ibas muy bien. Teyoyocoaloyan. 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 El Teyoyocoaloyan es el lugar donde te comen el corazón. Ay, güey. Está hardcore, güey. Este videojuego cada vez los niveles se ponen más hardcore. Aquí lo que pasa, güey, es que llegas a un lugar sumamente oscuro donde hay chingos y chingos y chingos de jaguares, güey. Y todos te quieren comer el corazón, güey. Pues lo logran porque con uno que quiera. Con uno que quiera. Entonces, algo muy cagado. No sé si te has fijado, güey, en los bultos mortuorios, güey, en las tumbas de los mayas, aztecas. Les ponían como un pechero, güey. ¿Para qué crees que eres? Para que no... Para cubrirles el corazón de cuando se los tratara de comer el jaguar, güey. Ahora bien, tú podías darle... Si te topabas con un jaguar con el que no te podías escapar, güey, tú podías decirle, güey, vas, güey. El regalo. Y con eso decía, órale, bajo. Ah, mira. O sea, en lugar de corazón darle el... Pero tenías que escogerlo bien porque eran un chingo de jaguares. Ya. Entonces, de todas maneras, sí ibas a perder el corazón. No, claro. Pero era como para... Ahorita voy a explicar algo muy cagado de todas estas cosas. ¿Por qué te gustaría ahorrar carne? Ahorita lo explico. O sea, salvar un poquito de carne. Ya, es que justamente... Ahorita lo voy a explicar, güey, porque... Sí suena como que hay gente que se está esforzando. Hay una razón. Se están esforzando, güey, por mantener carne. Entonces, hay una razón para eso, pero no quiero espoilearlo. Entonces, el Toyoyo Kualoyan, güey, era el lugar donde te comen el corazón. Y una vez... Pues ya que salías de ahí, güey, imagínate qué quedaba. Sí, no, ya. O sea, pues ya te habías cortado con vidrio, güey. Ya había habido pinches aires, vientos, güey, super culeros que te arrancaban la piel, güey, y que te ponían a volar como pinche bandera, güey. Te disparaban flechas, güey, y luego te comían el corazón. Y después de eso, llegabas al Apanohuán. Apano... Apanohuayán. Apanohuayán. Ok. Donde se tiene que cruzar el agua. Ahora, aquí es donde... Apanohuayán. Ojalá hayas salvado a tu perro, güey. ¡Ah! Todo esto puede seguir con el perro. Sí, güey. Te estuvo acompañando todo este tiempo, güey. No manches, pobre perro. Pobre perro, güey. Yo estaría mal viajadísimo por el pobre perro. En este lugar, güey, te vuelves a topar con el río Chiconohuapan. Es el mismo pinche río, güey, nada más que ahora son siete. Ríos, güey. Perdón, nueve ríos, güey. Ah, también son nueve. Son nueve ríos, güey. Son uno tras otro. Tienes que cruzarlo nueve veces el puto río, güey. Ahora, hay un pedo más grave de los nueve ríos, güey. Porque sí está cabrón cruzarlos, güey. Pero, sí, ya sé, güey. Y no es castigo. Sí, es que está cabrón, güey. Y no es castigo esto, güey. Es para todos. Se encontraba Xochitonal. Xochitonal. Xochitonal es una pinche... iguana gigante, güey. Que se trata de comer a la banda mientras va nadando, de repente... Y se los pepena, güey. Entonces, si andas en la pendeja y no lo ves, güey, si lo ves, tienes que nadarle en chinga, güey, y que tu perrito te ayude, güey. Órale. Pero en una vez te traga Xochitonal, güey. Entonces, una vez que cruzan, güey, dicen que la pinche lagartija te persigue. Entonces, ya logras salir. Tienes que... Ya te echaste el pinche triatlón de Iron Man, güey. De haber nadado, güey. De haber corrido, güey. De todo el pedo. Y, además, córrele, güey, porque si no te alcanza la pinche lagartija. Y, además, esto es gente que murió de causas naturales, güey. Estos son viejitos haciendo esto. Sí. ¡Qué manches! Sí, güey. Los aztecas eran... Los mexiques eran hardcore, güey. ¡Hardcore, güey! Yo me imagino a mi abuela corriendo porque no le agarra la pinche iguana. O sea... Venimos de una sangre bien Rodolfa, güey. Bien cabrón. Está bien chido, güey. Muy cabrón. Ok. Hay que estar orgulloso de esto, güey. Sí, la neta está chido. La neta. Sí, está bien verga, güey. Entonces, una vez que salías corriendo con una pinche lagartija gigando, pinche... Imagínate a Godzilla persiguiendo. A más de... ¡Aaah! ¡Aaah! Y llegas... Y ahí llega un punto donde ya no te persigue, güey. ¿Por qué? Porque hay tanta oscuridad, güey, que no te ve la iguana y se regresa. ¡Órale! Entonces, este es el nivel más difícil de todos. Estamos en el octavo nivel, güey. Me encanta que ese nivel como si fuera un... Un videojuego. Es que, güey... Y además, sí son niveles. Curiosamente, sí son niveles. O sea, ¿vas subiendo? Vas bajando. ¡Aaah! Ok, ok, ok. Como el infierno de Dante. De hecho, esa era la... El paralelismo que quería anotar, güey. Son nueve círculos igual, güey. Está muy chistoso. Sí, está muy chistoso. Hay muchos como paralelismos. La cueva, el río, los nueve círculos. Tienes un guía que es el perro, güey. El guía que es el perro. El guía que es el perro. Todas esas ondas, güey. Que está muy chido, güey. Ok, entonces, en este lugar, güey, se llamaba... Apochcalocan. El Apochcalocan era un lugar donde no podías ver más allá de tu nariz, güey. Porque había un oscuro, era sumamente oscuro y había un chingo de niebla, güey. O sea, si levantabas la mano, güey, ya no veías tu mano, güey. O sea, como que se iba desapareciendo por ahí. No veías más allá de tu pito. Flácido. Sí, no, pues de tu nariz. De tu nariz, güey. Sí, literalmente. O sea, oscuro y brumoso, pues no, no ves ni madre. No ves ni vergas, güey. Entonces... Sí, pero tendría que traer la espada del augurio. Y probablemente ya voló. Es que tenemos que repetir lo que dijo él. Solo Leono que puede ver más allá de lo evidente, que es cierto. Ah, Leono, ya, claro. Casi fue presidente. Hay que respetarlo. No manches. Pero bueno, entonces no ves nada, güey. Esto es lo más cabrón, güey, porque estás solo con tus pensamientos. Este es el nivel más difícil, güey. Sí, amor. Porque es contra el mexica mismo. Este nivel, güey, tienes que tener la suficiente seguridad en ti mismo para encontrar la puerta. Porque no hay forma de verla. Órale. Es... Sales cuando tienes la suficiente seguridad en ti mismo. Era uno de los valores más importantes en la cultura mexica. El ser, eh... Pues sí. Órale. Seguro de ti mismo, güey. Entonces, para poder pasar ese nivel era, ok, ya pasaste todo esto, esto va a estar más cabrón porque es contra ti mismo, güey. Contra todas tus dudas. ¡Wow! Contra todas tus pinches arrepentimientos, güey. Todo empieza a regresarte en la... en la obscuridad total, güey. Y solo si superas todo eso, de repente, pum, te topas con la puerta, güey. Órale. Sí, da, cabrón. Y entras y llegas al noveno círculo del Mictlán, güey. Que... A este se llama... Mictlán. ¡A huevo, latiné! ¡A huevo! Este es el Mictlán. Aquí están Mictlantecutle y Mictesihuatl. Ajá. Aquí están la pareja de los... de los dioses de la muerte, güey. Básicamente, es muy curioso, güey, porque normalmente hay dos versiones. Digo, la mexica y la otra. No sé cuál es la... No sé cuál es cuál, pero... Había una que... Una vez que llegabas, ofrendabas todo lo que te quedaba, güey. Mmm. Ya, por eso guardabas carne. Si había quedado tu corazón, se lo dabas a Mictlantecutle. Ya. Si había quedado tu carne, se la dabas a... Y... Lo más importante era que le dieras tu espíritu, güey. Mmm. Esa era la ofrenda más valiosa de todas, güey. O sea, no importaba cuánto guardaras, lo más importante era que le dieras tu alma, güey. Y a partir de ahí, güey, lo que hacía Mictlantecutle era devorarte, güey. Mmm. Qué padre. Sí. Qué chido. Ahí está tu premio, perra. Está bien padre el premio, sí. Es como el final de un videojuego que es... Bien, gracias. Sí, güey. No, y culero, güey. Así, o sea... Porque, güey, te manda ni siquiera con letrerito. Te manda la oscuridad total. Supuestamente, güey, la forma de describir de lo... del... Tolteca no... Toltecayotl. 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 Sí, lo estaba diciendo bien. Del Toltecayotl. Es que son muchos nombres, oye. Está cabrón, güey. Nadie te torció el brazo, eh. O sea, tú te metiste solo en esta camisa de once barras. No, yo sé, güey. Pero, güey, es que es una gran historia. Valía la pena hacerlo, güey. La neta... Yo creo que nadie conocíamos tanto. No, la neta no. No, no. De hecho, yo no conocía tanto de esto. Yo sabía lo de los perros. Sabía lo de... La montaña de Obsidiana, güey. También me la sabía. Y sabía que te devoraba al final Mictantecutli, güey. Ahora, cuando te devora Mictantecutli, es un lugar sumamente pacífico. Es como... Como... La nada. Como la nada, güey. Sí. ¿Cómo lo llaman en inglés el este... Ah, es que no es el olvido, sino la nada, pues, o sea... La paz total, güey. Sí, sí, sí. Entonces... El Nirvana, diríamos, casi. El Nirvana. El Nirvana, básicamente. Oblivion, dicen en inglés. Oblivion. Ándale, güey. Ándale. Pero tranquilidad total, güey. Si te quedabas en alguno de los pasos, güey, pues era el estarte atormentando a ti mismo de... Ay, hasta aquí llegué. No mames, no sé qué sigue. Qué chingada. ¿Qué digo? Yo no sé si me gustaría seguirle, güey. Yo creo que... Yo creo que... Hay un libro muy chido, un cuento muy chido, más bien, de Julian Barnes, que es un escritor inglés, donde dice que los humanos siempre terminamos pidiendo el oblivion, ¿sabes? O sea, como que... Tiene un cuento de un nube y se muere, y dice, mira, el paraíso no existe, el infierno tampoco. Aquí pasa lo que tú quieras. Y entonces el güey tiene... Así aprende a jugar golf, y aprende a boxear, y al mero final es de no, ¿sabes qué? La nada, güey. Y dice, huevo, todos los humanos terminan eligiendo la nada. Todos. Sí, pues es que es como relajarte, güey. Sí. Es como estás cansado. Sí, ya, la chingando. No ser, güey. Sí, no ser, güey. No ser. Sí, la carga del ser, güey. Porque vamos a ser sinceros, cuando estás dormido, no descansas. Bueno, yo no descanso. Ay, cabrón, pelatió. No, sí, o sea, sí descanso. Yo sí descanso cuando duermo, discúlpame, no sé tú. Pero lo que voy es... Sigues existiendo. Sigues siendo, güey. Sí, sí, sí. Sueñas. Y digo, me encanta dormir, se siente bien rico y todo, pero sigues siendo, güey. No tienes nunca ni siquiera ese break de no ser, güey. ¿Alguna vez me pusieron el ejemplo de cómo será la vida después de morir? Más bien, ¿cómo será todo después de la muerte? Y me decían, ¿cómo era el mundo antes de que nacieras? Sí. Así es la muerte. Sí, de hecho, yo siempre lo he pensado así, güey. Yo siento que es así, no sé. ¿Te puedes imaginar cómo era antes de que nacieras? Pues no, porque... No era. No era. Ah, pues así va a ser cuando te mueras, güey. Sí, sí, sí. Ese sería muy bien. Tan fácil como eso, güey. Sí. ¿Cuál es tu primer recuerdo de la vida? ¿Cuál es tu primer recuerdo de la vida? Holy fucking Christ, güey. Estar así con mis papás. O sea, como una... Sí, colgada. Una manita. Ajá. Sí, sí, sí. Puta, yo no me acuerdo, güey. No manches. Pues nunca le he dado como pensamiento a eso, creo. Yo sí lo tengo muy presente. Como que es un recuerdo muy... ¿Cuál es tu recuerdo? ¿Cuál es el tuyo? Mi buen Iván. Gateando, moviendo un carrito. Órale, gateando, moviendo un carrito. Órale, es muy para atrás, eh. Hay que pedirle a nuestros seguidores... Sí, pongan su primer recuerdo. Güey, qué cosa tan... Eso está súper chido. Eso está chido, eh. De hecho, yo... Fíjate que tengo como memorias muy locochonas de un lugar como de madera. Ah, caray. Como con piso de madera, pero es tan bebé que no puedo identificar nada, güey. Ya. O sea, es como más como un sentimiento que un recuerdo que pasaban como cosas, sino es como... Sí. Es como... Y está bien raro, es muy difícil de describir, güey. Claro. Pero es que tampoco pienso mucho en esas cosas, güey. ¿No? No. Yo sí pienso bastante en eso, fíjate. O sea... Pero es la sensación de la vida, entonces es muy interesante. Es lo más cercano que puede estar de la muerte. Sí, exacto. El inicio, sí. Órale. ¿Qué? ¿Qué esenciales nos pusimos? Nos estáis poniendo muy mitológicos, muy filosóficos, güey, sí. Sí, güey. Está chido, güey. Pues es que, güey, hablar de la muerte te pone así, güey. Claro. No, insisto. Ya hay dos temas en este mundo. El amor y la muerte. Sí. No hay... Todo lo demás es... Sí. Adorno. Sí. Pues bueno, pues... Mictlantecutli. Mictlantecutli. Ese fue el dios de la muerte del Toltecayotl, de toda Mesoamérica. De hecho, se le hacían muchos sacrificios también. Sí, pues sí. ¿Cómo decías? Era Mictlantecutli y Mictlaseotl. Quiero hacer una sugerencia. Sí, señor. Repítete todos los nombres para que los repita este... Mictlantecutli. 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 Apanohuayan. Apanohuayan. Apanohuayan, perdón. Apanohuayan. Apanohuayan. No, no, Apanohuayan. Porque todas las... No. No, porque en Azteca todos son este... Oxíparo... Craves. ¿A poco? Sí. Ah, pues entonces me lo... Me lo... Me lo... Me lo encontré en un lugar mal. Ah, mira. Y lo... Y lo bajé mal. Lo copié mal. La sílaba tónica está en la penúltima sílaba en Mexica. En Mexica. En Náhuatl. Te yoyo cualoyan. Te lo lo... Te yo... A ver, otra vez. Te yoyo cualoyan. Te yoyo cualoyan. A ver, los... Ahorita, todas las personas que estén escuchando esto, díganle a la persona de al lado. Te yoyo cualoyan. Y luego cuando te digan, ¿qué es eso? Diles, el lugar donde te comen el corazón. Es que sí está muy hardcore, güey. Este, güey, es... Este, cada nivel podría ser el... El lugar del nombre podría ser una rola de un disco de metal. Sí, sí. O sea, a ver... Sí, a huevo. Porque decía gente naranja, ¿no? A la verga. El lugar donde te comen el corazón, güey. El lugar de los perros. El dominio del señor. Ah, donde las montañas chocan. ¿Cómo se llama ese? Ese es el Tepe-me Monagmitlan. Tepe-me Monagmitlan. Tepe-me Monagmitlan. Lo que te iba a preguntar es, ¿por qué es el señor y la señora, pero no hablas mucho de las señoras? Es un dios dual. Ok, es un dios dual. Es que en realidad siempre estás hablando de los dos. Ya. Es como... No es que sean mafroditas, sino que son como un mismo ente. Sí, más o menos, güey. Más o menos. Es que ellos tenían una onda de la dualidad. De hecho, este símbolo, ¿cómo se llama? El que ponemos como logo. El Tepe-me Monagmitlan. Sí, sí, que es de la dualidad. De la dualidad, que habla de la dualidad del mundo. Ellos tenían muy clavado eso dentro de su filosofía. Era vida y muerte, que de hecho yo estoy muy de acuerdo con ellos. Es como un ciclo. Es el lenguaje binario de la vida, güey. Claro, claro. Básicamente. El dios creador también es un dios dual. Ometlú y Omesíhuatl. Ometlú y Omesíhuatl. Y el logo ese se llama el Ometlú, de hecho. El Ometlú. Entonces es el que ponemos de portada en... Ome es dos en Aguatl y Teotl. Teotl es dios. Dios. ¡Viva Mictlantecutli! ¡Viva Mictlantecutli! De hecho, es curioso porque siempre que se menciona a... Mictatze... Mictacíhuatl. Siempre que se menciona a Mictahuasitl... Mictac... Ya me está como hasta doliendo la cabeza y la lengua, güey. Holy fucking Christ. Mictacíhuatl se le menciona como la que cuida los huesos, güey. Mictacíhuatl. Ella es la que cuida los huesos. Y... Pues cuando te devoran, te dice... Dicen que te devoran los dos, güey. Claro. Entonces, pues... Pues es que puede ser uno... O sea, con la... Digo, es un güey que crearon espontáneamente dos dioses, güey. Pues digo... No, claro. Es un... O sea, tanto es uno como es otro. Es un concepto más que... Es como... Como el yin yang. O sea, el yin yang. Como el yin yang, sí. Es un solo símbolo, pero son dos cachos. Pero es que también esos dioses es muy cagado. Porque, por ejemplo, Chak y Tlaloc. Chak y Tlaloc son el mismo dios. Porque es el concepto de la vida, del agua. Entonces, eh... Sí, o sea, es como un concepto más allá de un dios, güey. No lo ven tanto como un ser. Claro, sí, no. Que sí se le hacían representaciones, ¿no? Era el vato, el que dijimos, ¿no? Con la pedernal metida en la nariz, que es una calavera. Y toda la onda. Pero era más un concepto que lo pensaran como un ser, güey. Claro. Entonces, pues por eso es dual, güey. Porque, pues, un concepto no tiene pito ni vagina. No, claro. No, pero es el principio. El principio creador. Dado que somos mamíferos, que nos reproducimos sexualmente, el principio creador es dual dentro de la biología. Pues claro que pensamos en un dios que tiene un principio dual de hombre. Para la muerte, sí, güey. Si la vida es dual, ¿por qué la muerte? No, y güey, la muerte es la dualidad de la vida, güey. Entonces, sí, güey. De hecho, es como esa onda de la proporción áurea, güey. Que si tú le cortas de aquí a aquí, es la misma distancia que de aquí a aquí. Y así es como esa dualidad que siempre se va a seguir repitiendo. Sí y no, y si es sí, entonces puede ser sí y no. Y eso es de dos posibilidades. Es como el lenguaje binario de la vida. Correcto. Entonces, pues bueno. Nos vamos a quedar un poquito cortos esta semana. Unos minutitos. Con todo el desmadre filosófico que hicimos, yo creo que es más que suficiente. Sí, güey. De hecho, es un chingo puta madral de información. Espero que hayan disfrutado esto. Espero que algún diseñador de videojuegos escuche esto, güey. Y diga, no mames, quiero hacer un pinche videojuego de esto, güey. Qué Zelda ni qué la chingada. Qué Zelda ni qué la verga, güey. Está súper. Güey, es que esto es un platformer, güey. Así es un juego de plataformas como Mario Bros, güey, donde brincas. De hecho, me estaba acordando mucho de Mario Bros, güey. Sí, güey. Pues, güey, imagínate, güey. El primer nivel, güey, así vas brincando sobre perritos así en el agua. Así como Mario Bros, güey. Y luego tienes que pasar en chinga y luego ya agarras tu perrito y viene tu perrito. Es como tu Yoshi. A huevo. Y Yoshi ladra y la chingada y lo puedes volver a sacar y todo. Llámenos a tipos míticos. Ajá, llámenos a tipos míticos. Nosotros les escribimos la historia. Nos pueden contactar en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Estamos en Twitter. Y además pueden vernos en muchos lugares, ¿verdad? Correcto. Bueno, no. Solo nos pueden ver en YouTube. Ajá. Nos pueden escuchar en Spotify. Pueden vernos. En Vimeo. En Vimeo. Ah, sí. Tenemos el Vimeo on demand. También está el Patreon, que tenemos recompensas y toda la onda. No sé si a estas alturas ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos. Si no lo tenemos, es culpa del de Blanco. Si no lo tenemos, es del Ninja Blanco la culpa. Ya lo aclararás en el prepucio. Ya lo aclaré en el prepucio mítico. Ok. Gente hermosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué chingo el mito, Carmen. Estuvo chido, ¿no? No tenía ni la menor idea. La neta creo que es muy importante. Es que, güey, la neta conocemos bien poquito de las mitologías de nuestros pueblos autóctonos, güey. Y sí es bien triste porque, verga, qué buena información tenían. Qué buenas historias. Qué diferente idiosincrasia tenían. Te digo que yo los veo hasta como medio japoneses, que es un planeta distinto. Planeta. Ah, ya, ya, ya. Planeta, porque, güey, los pinches japoneses parecen extraterrestres, güey. Ya, ya entiendo. Porque vienen de una ideología muy, muy distinta, del bushido y de todo ese pedo. ¿Qué hubiera pasado, güey, si México no hubiera tenido... O sea, si México hubiera cerrado sus fronteras como lo hizo Japón feudal y no hubieran entrado los occidentales y no hubieran cambiado las... Seríamos un país bien... Digo, somos un país rarísimo. Cabrón, no mames, nos encanta enchilarnos, güey. Tenemos unos gobiernos bien extraños, bien padres. Tenemos nuevas Jerusalenes. Ah, güey. No nos podemos... O sea, no nos quedamos atrás, pero seríamos probablemente aún más diferentes. Pero bueno. Sí, no, seguro. Vamos a terminar con esto, güey. Correcto. Me duele con todo mi dolor de mi corazón. Me despido de ustedes. Nos vemos pronto. Nos vemos la próxima semana. En Spotify, todas las plataformas de audio, YouTube y nuestras redes. ¡Mantenganse míticos! ¡Mantenganse míticos, perros! Creación, guión y conducción. Conde Fabregat. Renato Guillén. Producción y edición de audio y video. Iván Juárez. Música. Javier de la Pesa. Logo y gráficos animados. Conde Fabregat. Una producción de Círculo Roto. Tipos míticos cuentan mitos típicos.